Hay una cosa que yo siempre he dicho que nos han arrebatado, que es el tiempo. Porque todas las personas que creen que lo más valioso de esta vida es el dinero, no se dan cuenta que para conseguir ese dinero invierten su tiempo. Y el tiempo que nos han robado, yo creo que no va a volver. Pero bueno, esto tiene que enseñarnos, a darnos cuenta de que no somos inmortales, de que tenemos que ser mejores cada día, mirar para el prójimo, mirar al lado de uno y empujar a todos para adelante, nos ha tocado.